La guerra, en el caso de España, se convierte en una historia que va quedando como retazos, como hilachas en las cabezas de mucha gente, que al morir, esas hilachas se pierden. Quedan los hechos históricos, quedan las batallas, pero los sentimientos, los seres humanos que había ahí debajo, la comedia y la tragedia que hubo ahí, desaparecen. Y yo había almacenado durante años historias de personajes que conocí, unos realmente los conocí yo, y otros fueron referentes muy cercanos de gente que los había conocido. Y entonces todo ese mundo lo tenía en la cabeza durante años y años, y al morir mi hermano, aquello se cuajó como un yogur y de ahí ha salido Radio de Piedra. Estas radios primitivas se vendían, pero mi abuelo la construyó. Esto también es interesante porque mi abuelo era un delincuente, porque no se podía hacer eso. O sea, toda radio que había en España tenía que pagar un dinero a las emisoras, porque de eso se nutrían. O sea, las emisoras se nutrían porque la gente que tenía un receptor tenía que pagar un dinero a la emisora, cuando comprabas el aparato. Mi abuelo no declaró ese aparato, porque lo construyó él, por lo tanto era ilegal. Era un Ocupa, el espacio radioeléctrico. La idea de fuerza de aquí, de esta novela, me parecía a mí que debía ser que la paz es el resultado de un trabajo. Que la paz no es una casualidad. Y que durante la guerra hubo gente que trabajó para la guerra, y hubo gente que trabajó para que no hubiera guerra. Y este núcleo de personas que yo aquí reflejo, trabajaron para que no hubiera guerra en esa comunidad. Es el resultado de una astucia, de inteligencia y sobre todo de mucho valor. Porque no seguir al batallón cuando el batallón está tirando de ti es muy peligroso. Es lo peligroso. Yo siempre digo que hay que usar palabras delgaditas, que usar palabras más gordas que la cabeza que uno tiene es peligroso. Que hay que usar ideas más pequeñas que la cabeza. Que el concepto de libertad supera con mucho el tamaño de cualquier cabeza y la mía es muy gorda. Entonces, cuando se nos llena, la libertad es un deseo. La libertad está siempre en riesgo. La libertad hay que ganársela. Y siempre es una victoria pírrica, porque al día siguiente la pierdes. Entonces, a la gente hay que decirle eso y que la paz no está conseguida. Que la paz es un trabajo. Yo digo que las palabras son como los zapatos. En el boca a boca, esos zapatos se van dando de sí, se van deformando. Y a veces se estropean y se convierten en unos objetos, digamos, de desecho. Pues son las palabras agastadas, ¿no? La palabra que ya no dice nada. Porque dijo, pero de tanto usarla mal, ¿no? Por eso yo digo que la palabra libertad, por ejemplo, hay que usarla dos o tres veces al año como mucho. Y hacerla más. Practicarla más. Vivimos en realidades virtuales. Todo es virtual. Fíjate que la gente anda mirando el móvil por la vida sin darse cuenta de que a los 360 grados de su alrededor está ocurriendo cosa en tiempo real. Pero la gente desprecia lo real para centrarse en lo virtual. Y esto es muy grave, porque significa que alrededor tuyo la vida está efervescente y tú te la estás perdiendo. Esa mirada tan poderosa de Tonino sobre lo humilde, sobre lo simple, eso para mí fue una gran enseñanza, porque me di cuenta de eso, del valor, de lo que tiene de valor en lo simple, en lo pequeño. Y que cuando él estuvo en el campo de concentración, en vez de escribir, como otros escribieron, Levi, por ejemplo, libros extraordinarios sobre el drama de los campos, Tonino hizo un poema, que es el poema de El hambre y la mariposa, ¿no? Contento, lo que se dice contento, he estado muchas veces en la vida. Pero el día que más contento estuve fue cuando me liberaron del campo de concentración y pude ver volar una mariposa sin sentir deseos de comérmela. O sea, no hacen falta enciclopedias para escribir el dolor y la importancia que tiene la belleza, pero si tienes hambre, no existe la belleza. El humor, como yo lo concibo, es la creación superior del ser humano. Muy por encima, porque si encima es el humor poético, que es el que yo personalmente admiro más, eso es la mezcla de los dos lenguajes más elevados que tienen los seres humanos, que es la poesía y el humor. O sea, es ya llevar las cosas a un nivel estratosférico. Es que la luz forma parte de nuestra vida. O sea, los españoles somos seres lumínicos, necesitamos la luz. Ha sido siendo un aprendiz, un repetidor, un alumno repetidor, que trato de aprender qué hay más allá del horizonte, de cualquier horizonte. Y ese es un poco el juego. Y pienso que es un poco el motivo, o lo poco que yo creo que se puede enseñar a los demás. Esa necesidad de entender, esa necesidad de ir más allá de lo obvio, de lo que te dan. Para seguir preguntándote y después, y después, y ahí entra la luz, una vez más. ¡Suscríbete al canal!